Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y bueno, un gusto tenerte otro día más y hoy vamos a hablar de dos cosas, a ver si nos da el tiempo. Lo primero es el split de Tesla de, aún no se sabe cuándo va a ser, pero se sabe la fecha en que lo van a anunciar y prácticamente va a ser el 4 de agosto. Vamos a ver de por qué es eso y por qué lo van a anunciar el 4 de agosto. Y bueno, también vamos a hablar un poco de lo que te estaba comentando el otro día de que un peligro, el más grande peligro de Tesla es Elon Musk. Más aún, Elon Musk es el activo más grande, pero el mayor vacío, porque si le llega a pasar algo, pues mal. Y él se está metiendo como en zonas políticas ya con la cuestión de Twitter y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, espero que te guste este video. Recuerda, gracias por toda la vista, los likes y todo el soporte y los comentarios. Gracias por todo eso. Ha sido mucho más de lo que hemos esperado en un punto. Y si te gusta algo este video, pues ya sabes qué hacer, dejar un like. Listo. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, ya. Vamos a ver un poquito la parte de... Esto es un artículo de Tesla Atari y mira, te lo quiero compartir. Esto lo que dice es lo siguiente. Esta es la fecha de junta anual de accionistas el 22 en agosto de este año. Prácticamente 2022. Agosto de este año. Entonces, es como el Battery Day, creo que es el día de la batería. No me acuerdo si eso fue el año pasado, sí. Que le pusieron ese nombre. Y prácticamente es una junta en donde prácticamente van las accionistas o son invitados, grandes accionistas, a hablar, pues sí, a compartir un rato, ¿no? Y a votar ciertas cuestiones. La reunión tendrá la nueva... Bueno, tendrá lugar en la nueva sede en Texas. Se espera que los accionistas de Tesla voten sobre la división de acciones, el split, durante la reunión. Entonces, ahí ya vemos que el 4 de agosto se va a decidir que es lo más probable que digan que sí, que se haga un split. Porque eso es usualmente un catalizador positivo para que las acciones, pues ya sabes, que las acciones de Tesla suban. Entonces, muchos de pronto tú estás pendiente de eso de que si haces split la acción de Tesla, digamos que la acción de Tesla cueste mil dólares y haces split de 2 a 1, quiere decir que la acción de Tesla terminará costando 500 dólares. Si tenías una acción de Tesla, terminas teniendo dos acciones por 500 dólares. Va a depender de ratio de cuánto van a hacer el split. Me imagino que allá lo van a votar de 2 a 1, 5 a 1. Se va a terminar ahí. Entonces, eso usualmente puede ser un catalizador positivo porque las personas dicen, uy, la acción de Tesla de mil dólares ya no está tan cara. Puedo comprar mensualmente la acción de Tesla de 500 dólares, lo cual es más fácil de invertir. Y eso a largo plazo tiende a que la acción crezca. La acción de Tesla la última vez que hizo split fue creo que el año pasado. Costaba 1,500 dólares e hizo split de 5 a 1 y costó, terminó costando la acción de Tesla 300 dólares. Y ahora creo que costó 300 dólares, 300 y pico. Y hoy en día ya está otra vez en los 900 mil dólares, 900 o mil dólares. Y bueno, pues es un catalizador positivo. Si hay un positivo, entonces se sobreentiende que la mayoría de gente va a decir, sí, hagamos el split y bueno, ya está. Entonces, el 4 de agosto se va a definir eso. Y me imagino que el 4 de agosto o después de esa fecha van a definir cuándo van a hacer ese split o cuándo se va a hacer efectivo el split. El 4 de agosto, güey, faltan prácticamente 5 meses. Uno pensando que iba a ser aquí al lado, pero faltan 5 meses para que por lo menos se hable del split, se vote y de pronto más adelante se diga cuándo se va a realizar. O sea, hombre, tal vez en septiembre, octubre vamos a ver el split. Yo pensaría realmente, ¿mi opinión antiguo cuál es? Mi opinión creo que es el 4, va a ser el 4 de octubre. Ah, en octubre. ¿Tú qué opinas? ¿Va a ser este año? ¿Finales de este año? ¿Diciembre tal vez? Yo digo que va a ser por allá de mediados de octubre. ¿Qué opinas? Pero, bueno, eso en cuanto al split, que es un catalizador que, pues sí, está súper lejos, a 6 meses aproximadamente. O, bueno, 7, bueno, no sé. Pero falta, falta harto. Realmente es que falta harto para esa reunión de Tesla en agosto. Este es el tweet que, bueno, lo hicieron el día de ayer. Y, bueno, entonces aquí tenemos, ya saltando de noticias, tenemos lo siguiente. O sea, es que, señor, este Elon Musk está, pero, arremetiendo con toda. Alguien publicó este video de la NBC, SNBC. Y este señor hablaba sobre, criticaba, de hecho, criticaba a los republicanos y a Elon Musk. Criticó a Elon Musk por la adquisición de Twitter. Criticó a los republicanos por buscar la supremacía blanca. O sea, y que los demócratas, pues sí, tal vez son muy izquierdistas, pero buscan salud para todos y etc. Y Elon Musk, la NBC, básicamente le dijo a los republicanos, N-A-Z-I-S. No sé si puedo decir esto acá. Y, güey, es que... Prácticamente está defendiendo a los republicanos acá. Entonces, The Same Org, Hunter Biden Laptop Story. La misma... Vamos a traducirla. Y ahora sigue arremetiendo contra este mismo noticiero. La misma organización que encubrió la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Hunter Biden es el hijo del presidente de Estados Unidos, Biden. Que tenía muchas cuestiones en ese portátil desde, bueno, cierta cuestión sexual con algunas personas. Y también ciertos negocios con Ucrania. Que no eran del todo rectos. Todo esto. Entonces, Elon Musk está hablando de este tema y lo está poniendo en Twitter. Y, güey, o sea, es que hablar de este tema es súper delicado. Súper delicado. Y que Elon Musk lo ponga en Twitter. Y que estén este noticiero, este mismo tipo de organización que están criticando a los republicanos. Y que me está criticando a mí. Son los mismos que ocultaron la evidencia de la computadora de Hunter Biden. Tuvo la historia de Harvey Weinstein. Que es un... Que tenía como una empresa cinematográfica. Era director de cine. Y, pues, violentó sexualmente a ciertas personas. Y ahora está cumpliendo con cadena de como tres décadas en la cárcel. Y lo mató y lo construyó Matt Lawrence Oficina de Violaciones. Gente encantadora. Entonces, sacó los pañuelos al sol. O sea, está atacando a los demócratas, pero heavy. Está atacando fuertemente a Joe Biden. Aquí hablando de su hijo y el portátil. Cosa que, pues, son noticias que se han ocultado mucho. Sistemáticamente en Twitter y en Facebook. Y que, de cierta manera, han manipulado en los medios tradicionales. Como en la CNBC. Bueno, eso no te hicieron. No sé si es la CNBC. Es la CNBC. Sí, es la CNBC. Y, bueno. Este... Aquí se está metiendo en aguas profundas, güey. Porque realmente al que uno debe temer. Es al gobierno de Estados Unidos. No tanto a los gángsters como a nivel grande. Sí, gángsters sí. Pero, ¿sabes a quién le teme? O sea, los gángsters, los narcos. ¿A quién le temen? Al gobierno de Estados Unidos. Entonces, para mí, el capo, capo. El más torcido de todos es el gobierno de Estados Unidos. Y este Elon Musk se está metiendo contra esta gente. Pero de frente. Y digo, bueno. Bacano. Chévere. Algo a admirar. Pero yo digo, qué peligro. O sea, qué peligro. La verdad es algo de cuidado, güey. Y esto, pues, naturalmente... Bueno. Vamos a ver qué repercusiones tiene. Pero qué, hombre. Es que, mira. 187 mil likes a esto. Que es un tema muy delicado con el presidente actual. Heavy. Y aquí siguen hablando de que, bueno. El juicio a esta señora que estaba relacionada con Justin Epstein. Que era una trata de blancas heavy. Con gente poderosa. Y prácticamente esa trata de blancas, pues, implica a mucha gente poderosa. Pero no... Incluso suspendieron muchas cuentas de Twitter por seguir ese juicio. Y aquí está Elon Musk preguntando lo siguiente. Hey. ¿Dónde está la lista de clientes? ¿Dónde está la lista de clientes? La lista de clientes se refiere a las personas poderosas que iban a la isla privada de Justin. Para tener cierto cuento con personas menores de edad. Entonces está preguntando cuáles son las personas que asistían a esos eventos. Y ya deberían tener una lista. Y ya alguien debería estar en la cárcel o en problema. Con esto. Hey. Why are they already writing my suicide... Hey. Esto no lo había leído. Hey. Why are they already writing my suicide story? Eso no lo entiendo el contexto. ¿Por qué están escribiendo mi historia de suicidio en este momento? Dice Elon Musk. A ver si encontramos algo acá. Please be careful, Elon. My husband combat better and serious concern your safety. He actually has been losing sleep over it. O sea, le está diciendo que tenga cuidado. Toda la cuestión. Esa señora le está diciendo que tenga cuidado con lo que dice prácticamente. We need to protect... Necesitamos proteger a Elon Musk. In all seriousness, he's going to be opening a lot of shut doors, scaring a few big names. Be safe. Elon está diciendo que tenga cuidado porque va a tener... Va a revelar ciertas cosas y que... Se tiene que cuidar... Y que hay que cuidar a Elon Musk. How to... How to... What can we do to stop from... Suiciding him? O sea, prácticamente están diciéndole que tengan cuidado. O sea... Por la que... Este cuerpo es un... Pusieron como un combatiente de la MMA porque le está dando golpes a todos estos demócratas. Y bueno, también republicanos, etc. El punto es que... Hombre, si se está metiendo en aguas profundas. Y bueno, eso es un poquito de preocupar. Porque recuerda, el capo más capo de todos es el gobierno de Estados Unidos. El más... Hace negocios bajo la cuerda, etc. Entonces hay que preocuparles un poquito ahí porque se está metiendo de frente. Y ya, pues... Las acciones de Tesla... Parece que están intentando recuperar. Ayer tuvieron un fuerte rebote. Y aquí vemos que... Tenemos un suelo de los 838 dólares. 845 dólares. Y un techo actual de los 910. 910, 905 dólares. Vamos a ver si el día de hoy podemos romper ese techo. Que sería sensacional. Y la acción de Tesla respetando esta microtendencia que data del 25 de febrero. Va subiendo acá. Esperemos que comience a rebotar. Pero recuerdemos que el próximo catalizador positivo más fuerte próximamente es el split. Que prácticamente... Oye, es en tres meses. Yo estaba pensando que estamos todavía en inicios de año. Ya estamos casi a mitad de año. Es en tres meses prácticamente. No el split, sino el anuncio tal vez de la aprobación. Y tal vez el anuncio de cuándo va a ser efectivo el split de Tesla. Eso es. Espero te haya gustado. Güey, esta cosa se está poniendo caliente en el mosquil y los demócratas. Es que de verdad está heavy, güey. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Y seguramente vamos a estar ahí pendientes hablando de más de esto. Que tengas un excelente mediados. Que tengas un excelente mediados de semana o martes. Y bueno, nos vemos a la próxima. Por ahí están. Estaba escribiendo un señor de España. Y Lorena, y Lorena, y Lorena, y Lorena. Hola. 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 Hágase. Nos vemos. Chao, chao.